...para levantar el barrilete, véngase por acá señor, por favor déjame, por favor señor no, véngase, dé la vuelta, aquí están las gradas, y usted va a subir, hacia aquí está el canche, es por el canche, que usted no quiere subir, bueno canche, que se trae usted con esta chica, no, si está el canche mejor no, dice, no va a subir, no, ah no hombre, abajo no, arriba quiero yo, así es que tiene que subir aquí al escenario, abajo no dice ella, ahí viene, verdad que si se anima, fuerte los aplausos ahí para la chica de Rosado, que viene a este escenario, con su libreta, por ahí ya la había sacado, pero canche.